hola hola el día de hoy voy a hacer mi maquillaje de halloween inspirado en las todas las princesas ya les había mostrado las piedras que voy a utilizar me voy a guiar por la de colores que es un tono, dos tonos más claros que mi piel y lo voy a mezclar con el polvo de artesanilla para formar una especie de piel con brillo como el efecto de edward cullen este está bien padre, si no lo han utilizado, les lo recomiendo vean, eso es brillo vamos a aplicar un poco de agua de rosas a la brocha y vamos a mezclar me gusta poner la base con la brocha pero no queda del todo difuminado, ustedes deben de difuminarlo empezar a durmar el cuello, hasta donde van a utilizar sus vestidos y es hasta cortubes, el cortubes, hasta donde ustedes vayan para que no haya un cambio drástico en el tono de su piel, si van a utilizar base más blanca, si van a usar de su mismo tono de piel, pues no hay ningún problema para terminar de difundir la base voy a utilizar la espirruguita y voy a agregar fijado y empezamos a difuminar si se nota el brillo entre más lejos, pues más brillo va a notarse ahora voy a utilizar el corrector, sería este yo en lo que esta fundia, no se en que lo voy a hacer los remitos voy a aplicar en la ceja para pintar la color rosa no pasa nada si no pintan de todo su ceja el corrector lo podemos quitar las sombras que vamos a utilizar para este maquillaje es este, la marca Sanille es blush, es contorno y highlighter ya lo tengo desde hace rato y vamos a utilizar en especial estos tonos todos de hecho también tengo otro highlighter es de la marca Well and White pero a mi todo se me cae este era hermoso pero ya lo voy a utilizar hasta que se termine vamos a utilizar mientras otra brocha para pintarnos las cejas si las quieren fijar las vamos a aplicar en este momento aquí tengo un gel para fijarlos pero quiero primero que se quede un poco más más con este voy a aplicarle el gel toma un poco para que se combine con el corrector ahora a la brocha vamos a utilizar la más fuerte esta tiene muy buena pigmentación estas blushes estas sombras eh vamos a aplicar más y ahora vamos con la otra vamos a aplicar un poco más limpiam y ahorita aplicamos un poco la más clara para darle como que un poco más de volumen de aquí para acá si ven ese de rubor está muy padre para que lo compren la verdad le rinde un montón mientras la marca es anille y vamos a peinarnos un poco con el rímel de prosa para levantar los cabellitos listo para el labial ya tengo esta la marca de L'Oreal es el 620 de la colección exclusiva Yulein y si quieren un tono un poco más fuerte pues lo pueden combinar y mientras voy a rizar un poco las pestañas y vamos a empezar con las sombras voy a utilizar este mismo y para este mismo voy a utilizar para contornos y todo igual mismos tonos estos dos y contornos y sombras y obvio rubor primero vamos a hacer contornos y sombras con la marca de L'Oreal Gracias por ver el video 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 Con mucho cuidado Y dos Dejamos Vamos a aplicar Y Y Vamos a colocar Y Arriba Y 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